Este video es de lo mejor hamacas. El ganador de la calidad en nuestra prueba hamacas es el Viver EUHSDO8. Hecha de algodón 100% transpirable, esta hamaca de estilo brasileño tiene un tejido brillante que te ofrece una comodidad superior. El tejido de algodón a rayas coloridas te permite acurrucarte y crear una sensación que te lleva lejos. Esta hamaca es de algodón teñido con verduras y durará años, especialmente si la llevas a puertas o cuando no estás en condiciones climáticas adversas. Esta hamaca de estilo brasileño está hecha de tejido de polímero, tejido que proporciona un color natural resistente a la decoloración. El tejido suave pero duradero proporciona años de diversión. Hecha de tejidos umbrella resistente a la intemperie, esta hamaca de estilo brasileño durará más que cada temporada. Es tan cómodo como el algodón, creando la basura perfecta para acurrucarse por la tarde. Los tintes impregnan la tela hasta el núcleo, lo que te aporta año tras año de colores vibrantes. También es súper estable, por lo que los derrames se limpian fácilmente. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el anio hamaca. Construida de tejido apretado, tela suave, las hamacas de algodón ofrecen una relajación suave, cómoda, se diseñan para temperaturas más frescas, restringiendo la circulación de aire y preservando el calor del cuerpo. Su espacio extra y su altura más baja con respecto al suelo la hacen popular, así que prepárate para relajarte y disfrutar de una siesta tranquila. Hecha de tela de algodón de alta densidad, es lo suficientemente fuerte como para soportar hasta 200 kilogramos. Las 20 cuerdas de algodón unen los ganchos sólidos para proporcionar una protección superior y más seguridad durante su oasis al aire libre. No solo ofrecen la sensación de suavidad, sino también una durabilidad superior al aire libre. La cama de la hamaca es 210 x 150 centímetros. Peso total 1.68 kilogramos. La hamaca viene con un bolso de viaje para su fácil transporte. Se pliega en un tamaño compacto y viene con su propio bolso de cordón de 38 x 15 centímetros. Toma segundos para instalar la hamaca del algodón. Viene con dos mosquetones y dos correas anchas de nylon con anillos de acero en un extremo. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba hamacas es el Nature Phone hamaca. Nuestras especialmente diseñadas ultra fuertes correas de nylon de cada extremo. El diseño exclusivo de la correa tiene una fuerza de rotura dos veces más fuerte que la mayoría de los competidores. El saco de materiales se adhiere convenientemente al lado derecha de la hamaca, así, nunca la perderás. El paquete tiene el tamaño de una pelota de voleibol, pesan solo 520 gramos. Redefine el camping, no es necesario llevar una almohada abultada y un saco de dormir pesado. Simplemente coloque la hamaca en el pequeño saco adjunto, póngalo en su paquete y listo. Cuando haya encontrado el mejor lugar para acampar, la instalación es muy sencilla. Sé el héroe de tu próxima aventura al aire libre llevando esta hamaca. Perfecto para camping, mochileros, caminatas, viajes por carretera, viajes, exploraciones en general e incluso es genial en tu propio jardín trasero. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.